El gobierno ha tenido una mano absolutamente blanda, una ineficacia total y ya hemos visto a santiaguinos que incluso van mugiendo por las estaciones del metro. ¿Qué es esto? Ya basta. Por eso hoy día la señal y el llamado que estamos haciendo es muy claro y muy preciso. No pagar por el uso del Transantiago.